Hola a todos, hoy os voy a enseñar como hacer esta sencilla tarjeta para que le podáis regalar a vuestra madre algo hecho por vosotros mismos Lo principal en esta tarjeta es saber hacer la flor, una vez que sepáis hacerla podéis utilizarla para todas las tarjetas que queráis Para hacer la flor vamos a necesitar 12 pétalos, 6 de un tamaño y 6 de otro, como veis uno un poco más grande que el otro Luego un círculo grande y un círculo un poco más pequeño y un par de hojitas Si queréis podéis dibujarlo o podéis aprovechar la plantilla que os voy a dejar en la descripción del vídeo Lo primero es hacer un pequeño corte a todos los pétalos, que lleguen más o menos hasta la mitad del pétalo o así Y luego darle un poco de forma, con un palillo o con un rotulador, simplemente para que parezca un poco más natural Ahora que ya tenemos todo vamos a empezar a pegar los pétalos, primero los grandes, sobre el círculo grande Para pegarlo vamos a doblar un poquito los pliegues del corte que hemos hecho y de esta manera conseguiremos que se nos quede hacia arriba el pétalo Para poder repartir equitativamente los pétalos por todo el círculo os recomiendo que pongáis el segundo justo enfrentado al primero Y de esta manera sabéis que entre los huecos que hay hay que meter dos pétalos Cuando hemos terminado con los pétalos grandes hacemos lo mismo con los pétalos pequeños Buscando que el pétalo coincida con la unión de un pétalo grande con otro para que de esta forma quede más bonito Cuando ya hemos puesto el último pegamos el círculo pequeño en el centro Y ya veis como de una forma tan simple podemos tener una flor tan vistosa Ahora ya podéis utilizarla para hacer todas las tarjetas que queráis Os voy a dar un par de ideas para el título de la portada Pero os podéis quedar simplemente con la idea de la flor y hacer la portada como queráis Para el título de la tarjeta he utilizado una máquina de corte Pero si no tenéis la máquina podéis hacerlo perfectamente a mano Simplemente con la máquina sale un poco más perfecto Entonces estoy grabando el mensaje y luego lo voy a pegar en mi tarjeta De esta manera voy a hacer dos colores Si no queréis hacerlo así también podéis directamente escribir el título Utilizando rotuladores, bolígrafos, lo que queráis Como veis ahora que ya tengo las letras hechas Simplemente tengo que pegar todo, tanto las letras como la flor Otra idea sería utilizar lo que sería el negativo de la frase Es decir, que se nos vea el relleno en el color de la propia tarjeta Pues espero que el vídeo os haya gustado Y como siempre no olvidéis suscribiros y darle al like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!